¡Eso es! Este país ha dejado una huella imborable en mi corazón y estoy emocionada por la oportunidad de ser parte activa de su comunidad como ciudadana. Como profesional, como académico y periodista, mi compromiso será aportar unos granitos de arena, los más grandes posibles, para favorecer tanto el crecimiento como el desarrollo de nuestra patria. Al elegir el Perú como su hogar, han decidido ser parte viva de la historia constante de nuestro país, aún en evolución. En nombre del Estado peruano y de la Superintendencia Nacional de Migraciones, les damos la más cálida bienvenida a los nuevos compatriotas. Superintendencia Nacional de Migraciones Más moderna, más segura, más humana.